El día de hoy ha arrancado una campaña de miedo muy muy parecida a las campañas de miedo de López Orador, muy muy parecida a las campañas de miedo también por el tema del aeropuerto de Texcoco y ahora en Puebla este igual una campaña de miedo para que pues le entrega el pan la gubernatura interina ahora que obviamente ya no existe Marta de Rica Alonso y después obviamente se roben la elección de nuevo allá en Puebla ¿no? En el mismo en el mismo modus operandi que ya conocemos todo este 2018 otra vez parece que no han emprendido nada los panistas volvieron y están aplicando la misma receta la misma receta perdedora que lo único que les va a dejar es una gigantesca derrota electoral y es que el día de hoy en la mañana López Orador que también se está revelando con un presidente que dice las cosas de frente como es así como él lo ha dicho la verdad es que sí lo cumple el día de hoy López Obrador les dio una tremenda regañiza a los panistas por mezquinos por hipócritas y por corruptos a pesar de que este se murieron dos personajes muy bien ganados al pan pero lo cierto es que todos estos panistas la mayoría están lucrando con la muerte de Marta de Rica Alonso y Romero y Moreno Valle y así los regañó López Obrador había ayer un ambiente que crearon es profeso los conservadores de siempre no todos pero una minoría que actúan de manera muy mezquina la derecha a los conservadores además de la hipocresía y de caracterizarse por ser muy corruptos también son mezquinos duro 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 López Obrador la verdad es que le dio en toda la conferencia de prensa en al principio en medio hasta el final les dio a los panistas les dijo mezquinos ridículos corruptos etcétera etcétera no que realmente querían lucrar con la muerte de Marta de Rica Alonso y de Moreno Valle y es que si vemos los vídeos de entre ayer y hoy tiene toda la razón por ejemplo Javier Lozano se ha revelado como un gigantesco mezquino porque todo el mundo tendríamos claro que Javier Lozano es un miserable pero aún así se está volando la barda está pasándose de lanza lucrando de esta manera con sus amigos Moreno Valle y Marta de Rica Alonso no y como vemos quiere pegarle a López Obrador utilizando la muerte de sus amigos el primero que no quiso reconocer a la muerte de Marta de Rica fue el presidente el primero que dijo que no vendría a Puebla fue el presidente el primero que no mandó un representante a Puebla a la toma de posesión de Marta de Rica fue el presidente él está dividiendo a los mexicanos en lugar de lograr la unidad y la constitución nacional así que a ver si estas muertes que no sean en vano y que esto sirva para que cambie su discurso y se da cuenta que ya no estamos en campaña que ya es presidente de todos los mexicanos que tenemos que todos jalar el único rojo y jalar el padeo y este tipo de cosas le ha dicho a Javier Lozano en todos los espacios le tira, le echa la culpa a López Obrador por las muertes que todavía no hay una explicación oficial puede ser un accidente, puede ser un atentado, puede ser un sabotaje pero no hay todavía nada y ya Javier Lozano es obviamente que tiene ya un discurso quiere echar a hacer campaña porque quiere ser gobernador de Puebla es utilizar el discurso anti López Obradorista otro gran amigo de los Moreno Valle, sin lugar a dudas es Tony Gally y aquí lo vemos, la verdad es que es tan mezquino que tiene lágrimas en los ojos, está llorando la muerte de sus amigos y al mismo tiempo está en campaña electoral al mismo tiempo ya quiere tres ganar la gubernatura de Puebla caray, tantita madre Fuerza a los poblanos, lo dije hace un momento y lo reitero el mejor regalo que le podemos dar, aparte de esclarecer este accidente es ganar nuevamente las elecciones ese es el mayor trabajo que tenemos hoy y ese es el compromiso que tenemos que hacer para Marta, para Rafael, para Héctor, para Toño y para Cope ¿Qué pediría a los diputados que son mayoría? ¿Cómo la ven? ¿Cómo? O sea, está está, 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 está sacándose los ojos y ya está en campaña electoral no habían pasado ni 24 horas y ya está en campaña electoral uno de los grandes amigos de Moreno Valle, Martínez Calunzo porque él fue el gobernador que dejó a Moreno Valle para que le cuidara las espaldas y obviamente él fue el que sacó y abrió las arcas para pagar la elección y después movilizó a policías, etcétera, para robarse la elección en Puebla y ya le valió pero entonces esta mezquindad y esta regañiza hoy generaron, tuvieron un efecto un efecto que empezó desde la mañana pero que ha empezado a hacerse un poco peor o mucho peor porque arrancó ya la, otra vez la campaña antilopesarista electoral, por así decirlo vamos a regresar, estamos como que en la campaña otra vez presidencial y después en la ataque a Texcoco porque los sospechosos comunes otra vez han empezado a atacar y a difamar a López Obrador y echándole la culpa a Obrador de lo que pasó en Puebla cuando realmente él no tuvo nada que hacer obviamente el antilopesarista número uno Carlos Loret de Mola que ahorita está de vacaciones ojo, porque estos, los estrellas de Televisa se toman sus vacaciones sagradas pero aún así lo mandaron a llamar de donde rayos esté porque debe estar en Egipto no sé dónde esté porque no está ahorita transmitiendo en su programa pero lo obligaron a escribir una columna contra López Obrador vinculándolo obviamente con el tema de Puebla las preguntas para el presidente tras la muerte de los Moreno Valle ¡Ah! Loret de nuevo ataque otra vez la campaña sucia reloaded o más bien dicho re-reloaded porque ya son varias veces obviamente como tiene que ser otro diario que se pone en la campaña es Reforma el diario Fifi por antonomasia y que ahora lo dirige J.E. Pardinas que es un antilopesarista furibundo y en la columna de este de los dueños que escribe el propio Pardinas así le dice la división social que dejó el proceso electoral en Puebla se vio duramente reflejada en la ceremonia luctuosa de ayer cuando llegó al lugar Olga Sánchez Cordero fue recibida con los gritos de fuera justicia y hasta asesino este el asunto es que en esa crispación tienen buena parte de la responsabilidad las huestes de Morena que nunca aceptaron la derrota electoral y quien terminó pagando los platos rotos fue la titular de la C.E.G.O. o sea que los culpables de los abucheos contra Olga Sánchez Cordero son los de Morena es casi casi Barbosa y López Obrador y después de los gritos vaya que quedó claro porque el presidente Obrador se ausentó de la ceremonia realizada en la Plaza de la Victoria en la capital poblada a la que llegaron varios gobernadores y dirigentes partidistas en este último párrafo dicen que Obrador le dio Cuscos otro otro ataque otra campaña social igual, igual, igualita a la campaña presidencial igualita también a lo que se siente es Coco y en el mismo modus operandi el día de hoy empezaron a lanzar llamadas de miedo en Puebla ¿no? y empezaron a surgir en las redes sociales y es que son llamadas de miedo porque han un call center igualito igualito el mismo modus operandi que en la campaña electoral empezó a llamar a miles de llamas a miles de hogares haciendo una supuesta encuesta en donde obviamente quieren sembrar la idea de que todo fue un atentado político ¿y quién era el enemigo de Marta Erika Alonso? ¡ah! sí López Obrador esta es finalmente la campaña del medio y así se escuchan ahorita y así están llegando las llamadas allá en Puebla ¿cuál considera que fue la causa de la caída del helicóptero en que falleció la gobernadora y su esposo? si considera que la causa fue una falla mecánica oprima 2 en su teclado telefónico si considera que la causa fue un atentado oprima 3 oprima 0 para escuchar de nuevo la pregunta ¿cuál considera que fue la causa de la caída del helicóptero en que falleció la gobernadora y su esposo si considera que la causa fue una falla mecánica oprima 2 en su teclado telefónico si considera que la causa fue un atentado oprima 3 y esta es una campaña de miedo muy parecida igualita a las campañas anteriores de López Obrador que iba si ganaba iba a acabar todo como Venezuela acuérdense que eran las campañas de medio de miedo y también las de Texcoco igualitas igualitas el mismo modus operandi usando que bots inflando hashtag AMLO ASESINO utilizando columnistas a sueldo Loret de Mola Ricardo Alemán todas estas la misma camada de siempre utilizando diarios antilópezoloristas el universal el reforma el financiero etcétera etcétera y obviamente lanzando este tipo de campañas llamadas de call centers llamadas de miedo para amedrentar a los poblanos que al final pues creo que ellos ya no es que no tienen o sea tal vez estén concernados pero no creo que ellos piensen que Obrador fue el responsable allá en Puebla no dudo que hay dos versiones o que fue el huachicoleo o que la otra versión y que esto sigue ahí muy importante es que realmente fijaron su muerte y huyeron los Moreno Valle yo no lo creo pero es lo que creen los poblanos pero les puedo decir algo casi el 0% de los poblanos creen que Obrador tuvo algo que ver con lo que pasó en Puebla esa es la realidad ¿no? puede ser un sabotaje de los panistas de Calderón ven ustedes a saber que es más la gente cree más que se están ahorita los Moreno Valle en una playa soleada disfrutando de sus millones que Obrador haya tenido algo que ver con este atentado pero es la misma cosa ¿y por qué está la campaña de miedo? ¿por qué se lanzó hoy? ah porque hoy arrancó el proceso en el Congreso Poblano para elegir gobernador interino en Puebla esto es muy importante porque el gobernador interino quieren los de Morena recordando que allá en Puebla en el Congreso la mayoría es Morena quieren que sea electo el gobernador interino antes de que termine este año o sea en los próximos cinco días y obviamente lo que quieren es que no sea un panista porque esa es la exigencia de los panistas del Marco Cortés y de los demás que sea un panista pero ya dijeron que no va a ser así tal vez no sea un morenista pero no sería un panista y es que esto es lo que dijo Juan José Espinosa el presidente de la mesa directiva del Congreso Poblano que es por cierto del PT informó que por la mañana llegó el oficio de parte del secretario de gobierno Jesús Rodríguez Almeida comunicando el deceso de la gobernadora sostuvo que se encuentran dialogando los grupos parlamentarios para poder elegir un gobernador interino que genere los consensos suficientes y logre la unanimidad sin importar color partidista así lo dijo una decisión colegial donde repito estamos buscando la unanimidad eso es lo deseado lo vamos a construir a partir de que inicie el procedimiento de los minutos yo les permitiría que podamos avanzar con la instalación de la comisión de la comisión de la comisión para ser el interino aunque aun cuando ayer sostuvieron un encuentro con él con Barbosa ojo con el dato afirmó que Morena no está pensando en la mayoría que tiene el congreso sino en generar consensos no vamos a descartar a nadie tampoco dice vamos a hacer eco a lo que dijo el presidente del pan Marco Cortés que debe ser un panista porque eso acuérdense que se los pasé hace unos videos lo respetamos pero no lo compartimos cualquier ciudadano poblano que cubra los requisitos podrá ser el gobernador o gobernadora así que la exigencia del pan de que sea un panista el gobernador interino no tal vez no sea un merenista pero no va a ser panista y no solo eso incluso el congreso del pan en Puebla del congreso de Puebla Marcelo García asentó que si bien su partido desea que el gobernador interino sea panista buscarán un perfil que logre la unanimidad y claro para que sea unánime recordando que Morena tiene mayoría tiene que de entrada no ser panista será un proceso complejo buscamos un perfil capaz de generar gobernabilidad que deja a un lado la polarización pues solo así va a generar un ambiente amable para la próxima elección el pan deja claro que este no es un tema de números porque ellos no son la minoría dice aquí lo importante es que el perfil genere gobernabilidad aunque deseamos que sea panista entendemos que no es un tema de colores así que también ya se están dando cuenta los poblanos o ya les llegó el fax de que con la pena pero no va a ser panista el gobernador interino en Puebla con lo cual de facto ojo habría acabado el reinado de Puebla digo del pan en Puebla que ya lleva bastante sección no sigue gobernando bueno no dos como era iba a ser con Marta de Rica Alonso pero ahora ya no finalmente se acabó se acabó el bastión panista allí en Puebla ¿no? y por eso es la razón por la que lanzaron el día de hoy esta campaña de miedo a través de call centers y obviamente también empezaron a aparecer a operar la maquinaria de siempre de los bots de los hashtags de los chayoteros bueno los ardidos más bien dicho de los medios anti-amro etcétera etcétera la elección presidencial el caso de Texcoco de la consulta etcétera etcétera y al final al final si siguen con esta campaña lo único que van a hacer es convencer a los poblanos con más más ímpetu a votar contra ellos contra el pan porque se revelan como Tony Galli Javier Lozano Calderón etcétera como lo que son mezquinos mezquinos que lucran con la muerte de sus amigos para buscar otra vez el poder político bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete le like para que más personas lo vean ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente compras el cuadro y te regalo este imán de Obrador con la banda presidencial y también ya está disponible la nueva playera de Me Canso Ganso este y otros productos los puedes comprar en la tienda El Chapucero este es la dirección web de la tienda envío a todo México y también a todo Estados Unidos